la verdad está difícil hola hola a todos bienvenidos a una nueva comparativa de cámaras como ustedes pueden apreciar está como complicado tener los tres pero bueno aquí estamos haciendo esta comparativa de cámaras con la gama a de samsung a 10 a 20 y a 30 se nota la diferencia en todos tres en el a 10 se ven los colores muy opacos en el a 20 muy amarillos y en el a 30 bastante real ahí podemos apreciar el a 10 que cuenta con un sensor frontal de 5 y el a 20 que se encuentra en la mitad de 8 megapíxeles y el otro de 16 ahí ustedes pueden ver la calidad de colores en el a 10 nada que ver el a 20 como que se saturan quedan muy amarillos pero bueno aquí estamos haciendo la comparativa cámara la estabilización de los tres relativamente buenas no podría indicarles así que uno mejor que otro no todos son como similares como que la de la 30 se estabiliza un poco más que los otros dos ya ustedes pueden apreciar la calidad de imagen de estos dispositivos y la calidad de audio nos disculparan si se escucha mucho viento pero bueno estamos aquí en épocas de vientos de cometas y bueno y estamos haciendo esta comparativa pues para que ustedes vean la calidad de imagen de estos tres dispositivos a la vez a 10 a 20 y a 30 así que vamos a ir a la cámara principal de cada uno de ellos que si tiene diferencias porque la 10 solamente cuenta con un sensor y el a 20 de la 30 si cuentan con dobles sensores aquí en orientador móvil algo complicado pero bueno aquí estamos haciendo esta comparativa muy bien ya grabando con la cámara principal en esta comparativa de estos tres dispositivos recuerden a 10 a 20 y a 30 de samsung podemos ver en la imagen del a 10 que la verdad no me gusta para nada esos colores son muy opacos en el a 20 se ve relativamente bien y en la 30 así por supuesto una mejora significativa en estos tres dispositivos en esta comparativa y aquí estamos caminando haciendo este blog de estos tres dispositivos podemos apreciar que la estabilización de los tres de la 10 es como malísima la la 20 pues trata como de permanecer ahí en las tres y la 30 ya es mucho mejor la calidad de colores en las 30 es increíble es muy buen dispositivo por lo que vemos en temas de cámara aquí se me está asomando el dedito vamos a acomodarnos bien y bueno y haciendo esta comparativa de cámaras de estos dispositivos con el fin de que ustedes puedan ver la calidad de imagen de estos tres a ver pues por cuál se desinclina no por el a 10 a 20 o 30 si es por precio pues el a 10 sería perfecto si es por algo entre pues intermedio de ellos dos y por precio también pues sería la 20 y por supuesto ya el más pro sería el a 30 ya ustedes pueden ver la calidad de imagen de estos dispositivos ya ustedes me ayudan en los comentarios qué tal el audio aunque se va a escuchar con algo de viento pero bueno quizá esa comparativa de cámaras del a 10 a 20 y a 30 aquí el orientador móvil la gran ventaja de estos dispositivos buenos del a 20 de la 30 se cuenta con doble sensor de los cuales uno de ellos es el principal y el otro nos va a ayudar a tomar un panorama mucho más amplio de nuestro objetivo o sea que va a tener un lente gran angular que nos ayudará a ampliar ese panorama vamos a hacer la toma de esos tres en el a 10 pues no tenemos esa opción aunque de las 10 cuenta con esa opción pero es por software así que vamos a ver qué tal la calidad de imagen de ese de esa opción en software y por las otras dos y cuenta con el lente ultra gran angular aquí como podemos observar el cambio ya tenemos en el ultra gran angular en la opción poder activar esa opción la gran ventaja de la 10 y de esa opción por software es que la podemos hacer dentro del vídeo que fue lo que hicimos hace unos instantes ya ustedes pueden ver el panorama es mucho más amplio yo creo que se van a caer los teléfonos ya tenemos habilitada la opción de lente ultra gran angular en la 20 en la 30 debemos parar el vídeo para poder activar esa opción la diferencia de la 10 es que podemos hacerlo dentro del vídeo por ejemplo ahí estoy cambiando al zoom normal y aquí vamos a ultra gran angular por decirlo esta manera es como un pequeño zoom no es gran angular pero bueno se trata como de ver de esa forma así que bien chicos vamos a ver un bloque nocturno y por supuesto posteriormente un blog de un bloque de fotografías para que ustedes vean la calidad de imagen de esos dispositivos ya ustedes pueden ver la comparativa del vídeo son relativamente buenos todos tres por precio el a 10 intermedio entre características y precio de la 20 y por supuesto el más pro de todos que es el a 30 con una calidad de imagen pues muchísimo mejor ustedes pueden ver que en este modo ultra gran angular la imagen se nos oscurece muchísimo si estamos a contra los por ejemplo acá y si volteamos ya se ve mucho mejor así que bueno ya nos vemos en el bloque nocturno y en el bloque de fotografías bueno ya entrada podemos ver la diferencia en esta comparativa de cámaras recuerden samsung galaxy a 10 a 20 y a 30 de todos los tres el mejor como podemos ver es el galaxy a 30 la imagen es increíble su cámara frontal el a 20 pues trata de ser un poco borroso pero es muy saturado el color y pues en el a 10 y se ve un poco oscuro en la imagen como tal bueno pues ya ustedes pueden observar aquí ya ustedes mayor a los comentarios que está la calidad de audio de estos dispositivos podemos ver que los compañeros haciendo otras tomas la verdad un poco difícil un poco complicado poder hacer esta comparativa pero bueno aquí estamos tratando de hacerla para todos ustedes así que vamos a caminar por aquí un poco para que ustedes puedan ver la calidad de imagen en condiciones ya de menos luminosidad y bueno ya aquí se puede apreciar un poco más la imagen con respecto a las condiciones de poca luz en el a 30 ya se puede detectar nuestro objetivo en el a 20 ya es muy oscuro y en el a 10 ya no se ve absolutamente nada así que bueno vamos a girar la cámara principal a ver qué tal graban estos tres dispositivos y ustedes me ayudan en los comentarios a ver cuál eligen a 10 a 20 a 30 bueno a 10 por precio a 20 entre características y precio y pues el a 30 supera todos tres no ya ustedes decidirán cuál de estos escoger así que vamos a girar nuestras cámaras muy bien ya grabando con la cámara principal de cada uno de estos dispositivos recuerden en la 10 a 20 ya 30 podemos apreciar que en el a 10 la calidad de imagen se ve bien o sea pues no bien pero para estar en las condiciones en las que estamos si se ve algo lluvioso pero se ve muy bien nuestro objetivo en el a 20 también pero en el a 30 podemos ver que la grabación parece que tuviera algún tipo de efecto pero no recuerden que estos vídeos los grabamos de manera estándar simplemente aperturamos cámaras con configuraciones estándar no tenemos ningún tipo de efecto ni nada por el estilo activo pues para que ustedes se se sienten de que si estamos haciendo una grabación real aquí por ejemplo acá el arbolito en el a 30 se ve muy oscuro en el a 20 pues podemos apreciar un poco mejor y en el a 10 también pero como que trata de opacarse un poco nuestra nuestra imagen no ya ustedes me ayudarán en los comentarios que tal la calidad de audio de estos dispositivos ahí podemos ver nuestro compañero mire ahí no más vemos que en el a 10 como que trata de enfocar y no enfoca debemos tocar la pantalla para que enfoque y en el a 30 ustedes pueden ver la imagen para que parece que tuviéramos un modo de belleza pero no no en belleza absolutamente nada si no la cámara no hace milagros así que bueno ya ustedes decidirán vamos a pasar a un bloque de fotografías para que ustedes vean la calidad de imagen nuestras condiciones y por supuesto en condiciones normales de luz aquí el orientador móvil recuerde samsung galaxy a 10 a 20 y 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